El Aeri con Jarvan, al ser un buffo en área, aplica el buffo del escudo del Aeri dos o tres veces con una duración. Ahora lo vais a ver, es mucho mejor de lo que parece, mucho, mucho mejor. Pero mirad, ¿vale? Para que veáis la de esto. ¿Veis que le he dado el escudete a la B? Ahora veréis que cuando tire la en línea, le voy a aplicar dos o tres Aeris a la Caitlyn. Y eso es escudo gratis, literalmente, y luego por el poke también se coge. A ver si puedo enseñároslo ahora. Pero está bastante guay, es una cosa que poca gente sabe con Jarvan. Mirad. ¿Veis que le llega la Aeri? Y cuando vuelva la Aeri, le vuelve otra vez. Wink, ¿veis, no? Ya van dos. Pues dos Aeris por cada bandera. Entonces es todo el rato shieldeada. En el caso de que utilice la E para bufear, también shielde ahora. ¡Oh, qué bonito, ¿no? Muy bien, vamos a probar la skin de rosa de cristal de Jarvan. A ver qué le podemos sacar en support, que ya lo hemos jugado alguna vez en el canal. Así que no debería ser nada nuevo. Ponemos por aquí un guardecillo. Y de momento ya te digo, poco más que pokear, ¿eh? En Erly no hay mucho más que hacer. Metemos ahí la banderita. Seguimos pokeando también con esto. Si le podemos dar a los minions también, guay. Le damos a la caisita. Buen poke, pero recibimos más que ellos ahí, ¿eh? Un poquito kek. Hay que vigilar, ¿eh? Estas líneas se nos pueden complicar mucho con este tipo de campeones. Cógete la curita. Ahora probamos de hacer algo. Gracias, Dao. Por la pelle. Se le hace botón, tío. Qué pesadilla, ¿no? La carmita. A ver, yo que sé, amigo. Que sea support no significa que pegue cero, ¿sabes? Un poco de respeto, ¿no? Toma. Toma. Y toma. Y toma. Y toma. Y toma. Y toma. Venga, a casa. Vamos a ayudar a limpiar aquí. Metemos por aquí la banderita para bufear a la amiguita Caitlyn. Y nos podemos ir ya, ¿eh? Yo aquí no cogería nada. Nos haremos, obviamente, el corazón de acero para stackear todo lo que podamos de vida. Y probablemente el siguiente ítem, pues, sea un corazón de hielo. Porque, si os dais cuenta, tenemos una Kaisa, una Zeri y un Jax. ¿Vale? Son tres campeones de full attack speed. Y lo que me interesa es dejarlos a cero. Además, Jarvan, por poco que parezca, pues, la he pegando daño mágico. Así que eso aplica el efecto. Así que súper bien. No tienen nada. Deberíamos de intentar entrar e ir comenzando a pokear y tal, ¿eh? O sea, no es mala idea. Nos estaban esperando, amigos. Hostias, qué duro, ¿eh? Qué duro, ¿eh? Nos faltó visión aquí, ¿eh? Nos faltó visión. A ver, es un Fiddle. Realmente lo que hicimos fue intear y caer dentro de su trampa, ¿eh? Pero aquí si no llega a estar, literalmente explotan. Lo que pasa es que, obviamente, alguien va dúo con este Fiddle. Dudo mucho que se atreva a hacer este engage si no van juntos. Ok, está bien. No pasa nada, ¿eh? O sea, mala nuestra. Mal jugado por nuestra parte. Hay que guardear mejor y ya está. Porque, obviamente, el Fiddle va a estar colándose en todas las partes porque es un macaco muerto y va a jugar todo el rato eso. Así que, mala nuestra, ¿eh? Mala nuestra, sin más. Hay que ir guardeando todo lo que se pueda. ¡Mala! ¡Hala! Te la llevas. ¡Mala! Te la llevas también. El combo rápido de POC es el que veis, ¿eh? QB, QE. En vez de hacer EQ, QE. Así no vas para allá, pero le das la... Le das la banderita. Igualmente, pues la bajas un poquitín, ¿no? Hostia, es una pena porque habiendo muerto, no vamos a poder pillar el ítem, tío. En mi caso, ¿eh? En el caso de Kaylin, en principio, sí que se podrá permitir coger ítem, pero yo no. Esto es torre 100%. Se viene, ¿eh? Torre 100%. Oh, vaya. Hay que vigilar porque puede estar por aquí el amiguete chupapinga. No creo, ¿eh? Si no vemos al de esto, como si estuviera aquí, ¿eh? Vale, está en medio. Les pueden ir ahí y se la van a liar fuerte, ¿eh? Muy bien. Mientras lo saquemos de aquí es correcto, ¿eh? No lo matamos. En serio. Hostia, qué duro, ¿no? Son tres y se han... Han hecho mucha tontería juntos. Está bien, ¿eh? Jugaron muy bien ellos y vosotros bastante mal, la verdad. Deberíamos haber podido sacar más de eso. Pero bueno, cae torre de bot y posiblemente... En medio para arriba tienen mucha ventaja, así que no es un problema, ¿eh? Sinceramente, no es un problema. Vale. Tema botitas. ¿Qué tenemos? Son bastantes básicos, pero el daño AP es alto, ¿eh? A lo mejor unas botas DMR nos vendrán bien. Y como nos vamos a hacer armadura ahora con el de esto, pues bueno, equilibraremos un poquito por ahí, ¿no? Porque estos minions están tocados, no entiendo. Otra vez aquí, ¿eh? 100% Madhu, este señor con alguien, ¿eh? No me jodas. Está por línea 101, míralo. Toma, por imbécil. Venga, toma por culo. Muy bien. Cuatro kills por aquí. Solo se muere nuestro amigo Yone, que obviamente le han hecho ahí la traperiña. Y súper bien, tío. Además, tengo muchos aliados en mi equipo que le sacarán ventaja tanto a la penetración de armadura que damos con la Q, porque la primera habilidad, lo que es la lanza, quita un 25% de armadura como al ataque speed que da la tercera. O sea, que es que es súper bien, la verdad. Es un equipo súper decente para Jarvan en este aspecto, porque es eso, ¿eh? Yone, B y Caitlyn son campeones que pegan bastantes básicos. Y además, los tres son AD. Garen también es AD. Lo que pasa es que tenemos mucho AD, pero bueno, que fuera de eso. Fuera de eso sin problema. Tendremos que defender eso. ¿Vale? 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 Como veis, Jarvan entra y mata y hace lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque es Jarvan, amigos. Efectivamente. ¿Cómo supisteis? Mira lo rápido que pega nuestra amiguita Catalina. Duro. Me gustaría poderle ver el ataque speed, pero vamos, ya os digo, le damos un ítem entero en ataque speed con la E. Está súper, súper bien. ¿Cogimos el primer dragón? No. Porque nos centramos en lo otro. Deja, deja, deja. Que se lo quede el Yone. Está bien, está bien. Su línea ahora es esa. 1,62. Si te doy la E, ¿a cuánto te pones? 1,87. Hombre, está bastante bien. Está bastante bien. Ese señor está bastante aisladito. No llegamos, ¿no? Están todos arriba y tenemos dragón en nada, ¿eh? Deberíamos ir para allá. Y este señor... Dejadlo estar, dejadlo estar. Hay que ir a eso, ¿eh? Hay que ir a dragón, tío. Centrémonos, porque es que si no, no vamos. O sea, ya me lo ve venir. Ya me lo ve venir que no llegamos. Van a estar ahí ya, ¿eh? Hay que ir, ¿eh? Por mi padre, el rey. Muy bien. Matan a Caitlyn, pero es que... CCamos, o sea... A la mínima que no tengan flash... La gente que esté dentro de mi ulti no puede escapar. Es imposible. O sea... Qué mega ultra vastísimo, ¿no? Nuestro amigo garbanzo, amigos. Muy bien. Me interesaría un poquitín de oro, ni que sea pasivo, para pillar ya rápido el corazón de hielo. Y poder usarlo contra ellos. Porque ya, vamos... Si vamos bien ahora, imagínate cuando tenga el corazón de hielo, ¿no? Vamos a ver si puedo cogerle esto. Ojo, tío. Solo quería un minion, bro. Porque sois así. Bueno, coger esta línea rápidamente. Quiero dar lo que quieras, pero limpiar línea, la verdad, es que se le da bastante bien. Muy bien. Venga, tenemos corazón de hielo. Pero ya sacamos muchísimos recursos del equipo contrario en cuanto estemos cerquita de pegando básicos. O nos los peguen a nosotros. Que viene a ser un poco lo mismo. Y ahora, sinceramente, juraría que Fiddlesticks no me puede matar. Por lo que vamos a ir un paso más allá. Y nos vamos a coger un randuin, yo creo. Para intentar sacar aún más ataque speed. O, si no es esto, una malla de espinas para que se maten pegándome. Una de dos. Pero vamos, que el randuin me lo voy a acabar haciendo, ¿eh? No sé cuándo, pero me lo acabaré haciendo. Hay que vigilar porque no sabemos dónde está el Fiddlesticks. Y está jugando... Está ahí. Está jugando todo el rato lo mismo, entonces... Hay que tener cuidado con eso. Soy súper útil ahora, ¿eh? O sea, aparte de dar ataque speed lo saco, entonces... Risitas. El Fiddlesticks sigue ahí, ¿eh? Nada, tío. Le da tiempo a entrar otra vez. O sea, el pedazo de guarro. Lo peor de todo es que se salva con mi... Con el Hex Flash, tío. Ni siquiera utiliza el Flash, macho. Qué rabia. No puedo entrar aquí, ¿eh? Con esta vida es un poquito troll. A ver, que el Yone muera con ulti... También es feo, ¿eh? Pero... Pero bueno. It is what it is. It is what it is. Triste que se puedan salvar aún con el Hex Flash, ¿eh? La verdad. Con el Flash lo entiendo, pero con el Hex, tío... Es un poquito cringue, la verdad. Eso probablemente se lo queden, ¿eh? Difícilmente se defiende. Ah, no están haciéndoselo. Genial. ¿Puedes correr de ahí? Se van a colar por aquí, ¿no? Parece ser. Hay que colapsar a este señor, ¿eh? Es muy pesado, tío. Lo peor de todo es que puede salir de visión y entrar al cabo de dos segundos. Porque en el casteo ese pilla otra vez ulti. Está aquí. Vigilad con el Fiddle, ¿eh? Que ahora mismo nos engaguea desde cualquier parte y nos hace caca en la cara, ¿eh? Es Fiddle, tío. A ver lo que hay. Yo no sé dónde sacan este daño, la verdad. Dime que lo matan, tío. No puede ser verdad. Está bien, ¿eh? Esta cazada es increíble. Jarvan justamente contra Fiddle no es malo porque coge mucha visión gratis. Entonces es bastante jazas, la verdad. Otra vez fallo la E, tío. Qué triste. Oh, oh. De aquí no me salvo ni de coña. Voy demasiado lento. ¿Se los pueden hacer o palman aquí? Pues tiene pinta que palman, ¿no? No llegamos a la... A la caixa. No llegamos, ¿no? Se la lleva al menos. O el plate. O sea... Era perder o perder eso, ¿eh? Me están pegando con absolutamente todos los tipos de daño. Me hace bastante gracia porque voy bien buildeado, ¿eh? Tengo una armadura bastante decente, pero bueno. Veamos a ver si como ya de espina se pueden pegar, pero no me acaban matando. Voy a pillarme esto para intentar... Es lo que os digo, ¿eh? Hay que tirar la E en todos y cada uno de los setos que veamos. Porque a la mínima que uno no esté guardeado, se nos lleva el Fiddle sin querer. Y me apetece más bien poco. Lo bueno es eso, que tengo visión gratis. O sea, aunque tengan de guard y todo lo que tú quieras, yo hago así y ya los estoy viendo. Así que bueno, dentro de lo malo, pues tenemos eso. Algo en mierda, ¿verdad? ¿Vale? Es perfecto esto, ¿eh? Corre demasiado esta señora, ¿eh? O sea, es muy asqueroso, tío. Es muy, 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 muy asqueroso, gente, ¿eh? Yo me tengo que ir de aquí, ¿eh? No me puedo quedar, tío. Me encantaría, ¿eh? Pero la karma le da demasiada velocidad de movimiento a Kai'Sa, tío. No la podemos pillar y ella nos destroza. Hay que intentar entrar a por Kai'Sa ahora, ¿eh? Es el problema principal, yo creo. Estamos centrándonos mucho en el otro amiguete, que también es un problema. O sea, vamos a ser totalmente sinceros. Pero el otro, Terita también, ¿eh? O sea, ha pillado... Ha acabado pillando ventaja y se nos está complicando por ahí. Pero bueno. Haremos lo que esté en nuestra mano, ¿eh? Ya os digo. Puedo intentar dejarlos totalmente fuera, pero... Tiene... No tiene runan. Se lo acabará haciendo muy probablemente, ¿eh? Por ser Kai'Sa. Pero... Ahora miro, ¿eh? Yo creo que un randuin sería el good to go, la verdad. Aunque lleve daño mágico... No tengo muy claro, ¿eh? La verdad es que tienen daño muy híbrido. No me da tiempo ni a tirarme la pasiva, ¿eh? De... Del escudo y tal. Ha muerto... Karma. No Kai'Sa. ¿Por qué hicieron? Porque hemos hecho focus a una Kai'Sa. A una Karma, tío. Ojo. ¿Esto lo pueden defender solos? Me da a mí que no. Minuto 17. Si abren esta torre, probablemente se acabe Kill Game. Hostia, una pregunta. ¿Por qué el Garen es tan inútil, tío? Ah, que tiene un ítem. No, tiene dos. Se ha hecho tanque. Pero si ya es tanque de base, el amigo. ¿Qué me han hecho de daño? Mágico AD... Un poco... Es que es muy híbrido el daño, es lo que os digo, ¿eh? Es más AD que nada, eso sí, ¿eh? A ver, puedo acabar de buildearme con esto. Y ya está, ¿eh? Acabo con este para sacarme CCs de encima. Pero vamos, que es una Kai'Sa. Me va a acabar shiradeando como quiera. Porque es Kai'Sa. Ya está. Hay que defender, ¿eh? Esta partida. Hay que intentar hacer un def y ya está. No nos queda otra. Cuidado aquí porque se nos tirarán como quiera. Nada, tío. Ya viene el cáncer. La ulti de Fiddle es demasiado asquerosa, tío. Ok. Creo que aquí acaba, ¿eh? El game. La esquina es bastante chula. El game creo que... Era más ganable de esto. Pero vamos, Kai'Sa con Karma. Es escudo, escudo, escudo. Correr, correr, correr. Básico, básico, básico. Y poco más. Gis. Gis. Aguantamos 41k de daño. Pero no es suficiente, ¿vale? Hay dos campeones que dan demasiado cáncer. Y tenemos, pues, un señor Yasuo. Digo, un señor Yone. Que no es capaz de llegar a la backlane y matar de un básico. Entonces, bueno, pues, es difícil. Ok. Gis. Gis. Gis.